Bien, ayer fue con Global, que venía para otro tema, querían agradecerle al presidente las gestiones que se están realizando, porque saben ustedes que tampoco las operadoras están pasando por un buen momento, y antes de ayer fue la reunión que mantuvimos en la Consejería de Transporte con responsables de huevos municipales y de Global. El problema está ahí, hay una reivindicación de los vecinos, nosotros tenemos claros cuáles son las competencias de la autoridad única, que es regular todo el tema de las paradas, de las concesiones, y el tema de bonificaciones corresponde, como tiene que ser, al ayuntamiento. Les hemos dado de plazo a las operadoras para presentar un plan de trabajo aproximadamente de un mes, pero antes de eso me volveré a reunir con los vecinos y le presentaremos la propuesta a los vecinos del Distrito 5. Hay varias soluciones, vamos a ver, la que están reivindicando los vecinos es que se les ponga una línea directa, que ellos puedan coger huevos municipales, llegar hasta Santa Catalina y poderse acoger a las bonificaciones, por todas esas paradas. Esa es una. Otra, lo que usted me dice, yo no he hablado con el concejal de movilidad en estos días, con don Ángel Sabroso, pero si lo que dice la prensa es cierto, pues tenemos también dos alternativas. Si dice equiparar las tarifas, ustedes saben que en estos momentos Guaguas Municipales cobra 1,30 y que Global cobra 1,40. ¿Qué posibilidades hay? O que Global baje a 1,30 o que Guaguas Municipales suba al 1,40, pero nosotros desde la autoridad única, desde luego siempre hemos respetado los acuerdos de los consejos de administración, tanto de Global como de Guaguas Municipales, cuando ellos nos presentan una propuesta, se estudia y si se puede llevar a cabo, se lleva a cabo. Pero lo que están pidiendo los vecinos en este momento es lo que yo les dije antes. Sí, ellos nos dimos de plazo un mes para presentarnos alternativas y luego sentarnos todos y ver cómo reordenamos toda esa zona. Y además también darle mucha más vida al intercambiado de Tamaracete, que ahí está un poquito parado. O sea, hay unos aparcamientos que están cerrados y tenemos que buscar solución. Pero que la reivindicación que están haciendo los vecinos yo creo que es justa.